¿Sabes cuáles son las tres excusas más comunes para no aprender inglés? Tráfico, tiempo, clima... Con Open English se acabaron las excusas. Usando nuestro método innovador 100% online, aprende inglés desde cualquier lugar y a la hora que más te convenga. Donde quieras, cuando quieras, 100% a tu ritmo. La manera más fácil de aprender inglés. Este año se acabaron las excusas. Comienza ya en Open English. Este año se acabaron para perfectar la oportunidad.